Música Sufro nomás en pensar que tú ya no eres mía Lloro los besos de ayer que contigo se fueron Callo porque los sollozos me impiden las palabras Pero algún día volveré a tener paz aquí en mi corazón Cuando regreses a este dolor Ese día cambiaría mi destino si la paz volverá a mi corazón Música Cuando regreses para darme tu cariño Cuando regreses a calmar este dolor Ese día cambiaría mi destino Y así la paz volverá a mi corazón Música 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 Música